Acto primero La escena representa un vestíbulo amueblado Sobre una mesa hay una gran caja de cartón Delante de ésta se encuentra de pie Doña María Examinando unas blusas que va sacando del interior de la caja A pocos pasos, en actitud de espera, un muchacho Doña María, concluyendo de examinar las blusas ¡Qué preciosura! Son una monada Dígale que muchas gracias, que se lo agradezco muchísimo Y que Carmen le manda muchos recuerdos, dígale así Haciendo un gesto después que el muchacho saluda y se va por la derecha Son regularcitas nomás Carmen, algún saldo que no le servía Carmen A Carmen que aparece por la izquierda Mirá, mirá regalo que te manda Rocamora, el del registro Una blusa para vos y otra para cada una de tus hermanas ¿Blusas? Sí, acá las tenés, no son feas, sobre todo la tuya, mirá No debía de haberselas recibido Che, 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 ¿estás loca? ¿Qué querés decir? ¿Pero usted no sabe acaso que Rocamora me pretende? Doña María Vaya una novedad, ¿y qué hay con eso? ¿Usted no sabe que le he dicho que no consentiré nunca en casarme con él? Sí, y demasiado bueno es el pobre que todavía te hace regalos Razón de más para agradecérselos, me parece ¿O es que querés prohibirle ahora que seas generoso si quieres serlo? Es lo único que faltaba Sí, mamá, que se guarden sus generosidades porque yo no las necesito ¿Que no las necesitas? No me hagas reír, infeliz Pero decime, ¿qué te imaginas que sos? ¿No comprendés acaso que en nuestra situación necesitamos de todo el mundo? ¿Que es preciso vivir? ¿Que los 150 miserables pesos que nos da de pensión el gobierno no alcanzan para nada? ¿A qué vienen esos aires entonces? ¿A quién vas a engañar con eso? Si yo no pretendo engañar, mamá Explícate entonces ¿O qué? ¿Te ha faltado acaso? Faltarme ¿Y entonces? Pero si ya sabe que no lo puedo ver Sí lo sabe Y precisamente por eso es que se empeña Como si quisiera someterme Obligarme Y eso es lo que no puedo soportar, mamá Bah, no seas sonza Con recibirle los regalos y ponerle buena cara estás del otro lado Nadie te pide otra cosa Una sonrisa a tiempo y se acabó Pero si precisamente es lo que no puedo No lo hago por él, lo hago por mí En cada uno de sus regalos Veo el pago anticipado de esa sonrisa que me pretende arrancar Y me subleva tanto Me da tanta rabia y tal vergüenza Que siento ganas de tirarle por la cara la porquería que me trae Ah, la sola idea que puedo creerlo Pero ya sé, mamá Que usted no me entiende Te equivocás Te equivocás Demasiado que te entiendo Lo que tiene es que tengo un poco más de mundo que vos y conozco mejor la vida Ya no creo que te entiendo Sos el retrato de tu pobre padre Mira al capitán Y se le llenaba la boca con las mismas pavadas El capitán Barranco no se vende El capitán Barranco no se humilla El capitán Barranco cumplirá con su deber Y el capitán Barranco, entre miserias y privaciones Terminó en un hospital Porque no había en su casa recursos para atenderlo Eso es lo que sacó el capitán Barranco con sus delicadezas Exaltándose con acento duro Pero la viuda del capitán Barranco es otra cosa Enténdelo bien No vive de ilusiones Sabe que tiene tres hijas que mantener Tres zánganas Al cual más inútil que se la pasan preocupadas por demonios y composturas Mientras la pobre madre tiene que buscarse Como Dios le ayude el soquete diario Que han de llevarse a la boca para no morirse de hambre Por eso también La viuda del capitán Barranco sabe lo que tiene que hacer Y ahora Lleve adentro esas blusas Y cuidado con que cuando venga Rocamora No le dé usted las gracias con toda amabilidad Pero Miren como ha puesto el suelo de papeles Empieza a levantar papeles Esas zaraganas no sirven para nada Manuela Manuela ¿Qué quiere? Vení para acá Vení a ver cómo está esto No puedo Me estoy haciendo los rulos Yo te voy a dar rulos Sinvergüenza Dejá nomás En otro tono Leyendo la inscripción de un trozo de papel que recoge del suelo Mire esto Se alquila con H ¿Para qué les habrá servido la escuela hasta inservibles? Leyendo rápidamente la inscripción de otro papel Otra Pieza con Z Como dudando Con Z Con Z ¡Qué barbaridad! Parece mentira Decime ¿Le prendieron el cabo de vela a San Antonio? No sé Yo le dije a Pepa Pepa ¿Te llama mamá? Aparece por la derecha Doña Rosario Saludando con la cabeza Y precedida de carne Mamá Esta señora viene por la pieza desalquilada Pasa adelante señora Pasa adelante Tira a un lado Una pelota de papel Que había ido formando Con pedazos Recogidos del suelo Sí señora Como vi papel en el balcón Pepa Doña María Sí, sí Toma usted de asiento Pero me dice esta señorita Que la pieza es muy chica ¿Chica? ¿Qué ha de ser chica señora? Es una pieza muy decente Ya la verá usted A Carmen Anda Abrila Que enseguida vamos nosotras Voste Manuela Mientras Carmen Va a hacer por el podo Pepa Te digo que te llamo mamá Doña María A Doña Rosario Pues ayer precisamente Quedó desocupada Y estoy segura Que le va a gustar mucho Bueno A mí qué me importa Yo digo lo que dice ella Doña María Después de dirigir Una mirada de inquietud Hacia la izquierda Y con cierta nerviosidad Durante mucho tiempo He vivido La viuda de un coronel Como esta es una casa Tan tranquila No tengo sino Otro inquilino Un estudiante de las provincias Más sonsa serás vos ¿Entendés? Estudiante de medicina ¿Sabes? La idiota sos vos ¿Qué te has creído? Doña María Manuela Voz de Pepa Más lejana Que la de Manuela ¿A qué nombre lo repetís? Doña María Levantando la voz Niñas Guaranga Voz de Manuela Estúpida Doña María Sufocada Discúlpeme usted Niñas Niñas Pepa Apareciendo bruscamente Por la izquierda Y con la cara Descompuesta ¿Es cierto que usted me llama? Con voz contenida Por la ira Esta señora Viene a adquirir la pieza Señala Doña Rosario Perdone señora Estábamos jugando Manuela Apareciendo a su vez Por la izquierda Muy sufocada Mentira Mamá Ha sido ella Se destine confusa Carmen Apareciendo por el foro Ya está abierta la pieza Pueden pasar Doña María A Doña Rosario Con voz apagada Y señalando a Manuela Pepa y Carmen Son mis tres hijas ¿Quiere que pasemos? Se dirige ambas Hacia el foro Y Manuela Pepa Y Carmen Las miran salir Pepa a Manuela Ahí ya no es lo que has sacado ¿Ves? Oh, ¿tengo yo la culpa? ¿Por qué no viniste cuando te llamé? Carmen ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Pepa Esta guaranía se puso a gritar Haciendo un escándalo que ha oído esa vieja Carmen Usted es siempre lo mismo ¿Cuándo acabarán estas cosas? Ya salió la otra Pero dime ¿Qué es lo que te has figurado? Cualquiera diría que te crees mejor que los demás Carmen Sin responder Hace un movimiento de hombro Dejala mujer Si es una romántica No Es que ya estoy hasta aquí De las povas de esta Manuela Tironiéndola del brazo Bueno Dejala No hay que hacerle caso ¿Qué se habrá creído esa infeliz? Mira a Carmen de arriba abajo Manuela Soltando bruscamente el brazo de Pepa Y separándose de ella unos pasos Para examinarle los botines que llegó a puesto Che ¿Y esos botines? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? Ya te he dicho que no quiero que te pongas mis botines Pepa Dirigiéndose a salir por la izquierda No seas sonza Es que te lo vas a sacar Pepa Dándose vuelta antes de salir Y con mucha irritación Mira eh No me vengas con cuestiones Manuela Saliendo detrás de Pepa Te digo que me des los botines Dame los botines Morales Ha aparecido un momento Antes por el foro Ha oído las últimas palabras De la escena anterior Lo de siempre Carmen sonriendo ¿Qué quiere usted? No puede vivir sin pelear ¿Ya se va al hospital? Morales Mirando el reloj Sí ¿Quién es esa señora Que está en el fondo con su mamá? Carmen sonriendo Una futura vecina suya ¿Viene a adquirir la otra pieza? Así parece Pues la felicito Y qué milagro No ha venido nadie Nadie ¿Por qué? Morales Con intención ¿Cómo al revamora es Si no lo veo con tanta frecuencia? Carmen Haciendo un gesto de indiferencia Ah Deja de reír Y antenoche había otro nuevo Me dijeron que se llama Barroso ¿No? Carmen Sí Es un dentista de aquí a la esquina Morales Con acento reconcentrado Y después de mirarla Ah Carmen Carmen Se adelanta hacia ella Por favor Morales No empecemos Ya sabe lo convenido Si hemos de ser amigos Con amargura No me mortifique usted también Morales Apresuradamente y con pena Sí Sí Me callo En otro tono Exactamente del bolsillo Un sobre del que toma un papelito Aquí le he traído el palco No encontré bajo Pero es adelante Le extiende el billete Carmen Con sorpresa Y sin tomar el billete Palco ¿Qué palco? Morales Pero el que me pidió su mamá En nombre suyo Yo no he pedido nada Morales Pero si me dijo la señora Que usted deseaba ir Al teatro Y que quería que yo Le consiguiera una localidad Carmen Con dureza Es mentira Morales ¿Mentira? Mentira La eterna mentira Que ya me tiene enferma Son cosas de mi madre Yo no he pedido de usted nada Llévese ese palco Morales Sorprendido Bueno Carmen Bueno No es para tanto Además Tenga en cuenta que yo Carmen Interrumpiendo y reaccionando Discúlpeme En tono de súplica Pero yo se lo ruego Entiéndalo usted bien No quiero que me traiga usted nada Y aunque se lo digan Oye Aunque se lo digan No lo crea Exaltándose Porque a mi madre y a mis hermanas Con desaliento Pero Al fin es mi madre y son mis hermanas No hablemos más Morales Sí Carmen Sí lo comprendo Carmen Exaltándose de nuevo Quieran lo que quieran Pero por lo menos que me dejen a mí Que no me mezclen a mí Yo no quiero Yo no puedo Morales Cálmese No me perdono haberle causado esta contrariedad Carmen Exaltada Es que es de todos los días A cada rato Usted lo sabe Es que todas las veces que vienen a esta casa Y siempre soy yo el precio Siempre Si supieran el efecto que me hacen estas cosas Si supieran el daño que me hacen Cómo me lastiman Todo lo que sufro Doña María y Doña Rosario parecen discutiendo Doña Rosario Imposible Imposible Pues no sé dónde va a encontrar mejor Ni más barata Esa es cuestión mía señora Adiós Se dirige hacia la derecha Haciendo un saludo con la cabeza A Carmen y a Morales Adquiere la plaza Vitoria Y así tendrá jardín Doña Rosario Dándose vuelta antes de salir Y usted a su pieza Póngale unos palitos Y le resultará pajarera Con usted adentro como lechuza Después de asomarse hacia el exterior Mire la facha A Carmen con irritación Enseguida das vueltas a San Antonio Del lado de la pared Bonitos inquilinos lo que trae Pero mamá 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 Ahí tenés lo que sacás ¿Ves? ¿Por qué le dijiste que la pieza era chica? Pero si todos modos iba a verla ¿O usted cree que no la alquila Porque yo se lo dije? ¿Pero qué necesidad tenías de decírselo? Carmen sonriendo ¿Y para qué mentir mamá? Idiota Ni siquiera servís para eso Dejando a Carmen Y encarándose con Morales ¿Y usted? Por supuesto se olvidó de mi encargo ¿Cuándo no? Morales sonriendo No señora Aquí lo tengo Saca del bolsillo del chaleco El boleto del palco Pero Carmen no lo quiere Doña María Dirigiendo una mirada Puro y bunda a Carmen Que no lo quiere Traiga para acá, hombre Le saca el boleto de las manos Si se está muriendo de ganas Mira Indignada A Carmen Es de espuro remigrada que es Usted no la conoce Carmen Con arranque No diga eso mamá Porque yo Usted Usted Se calla la boca Mira fijamente Carmen Que intimidada Guarda silencio Y baja los ojos Dirigiéndose A Morales Y en tono desdeñoso Desde anoche no hace nada más Que hablar del palco ¿Y quién la ve después? Gravemente a Morales Y mientras guarda En el bolsillo El billete del palco Muchas gracias Morales Morales Mirando el reloj Me voy Hasta luego Carmen Hasta luego Morales ¿Va para el hospital? Si señora Entonces Si llega a ir la mujer De las empanadas A ver si se trae Unas empanaditas pues Morales sonriendo ¿Cómo no? ¿Con que ya le habías dicho que no? Ah Infeliz Llévate esas blusas para adentro Y mostrárselas a tus hermanas Carmen En silencio se acerca A tomar la caja de las blusas Manuela Entra corriendo por izquierda Y sale En igual forma Por la derecha Ahí está Oh ¿Y esta? Carmen Mientras se dirige A salir por la izquierda Con la caja de las blusas Debe ser el rubio flaco A quien habrán visto Desde el balcón Doña María ¿Qué rubio flaco? Ese que se para siempre En la esquina Y que desde hace Unas cuantas tardes Había desaparecido Usted debía prohibirles eso Es un escándalo Doña María Con fastidio Ah Es de los pantalones cortos Mientras empieza De nuevo A recoger papeles Del suelo Miren que perder el tiempo Con semejantes tipos Con pena Y que todos los de Manuela Son iguales Que desgracia de muchacha Manuela Entrando por la derecha Que casualidad El flaco que tiraba La carta a la escalera Muestra una carta Que trae en la mano No tuvo más remedio Que alcanzármela Doña María Muy serio Ya no me está gustando Mucho el flaco ese ¿Qué es lo que quiere? Si solo lo haces Por entretenerte Nada tengo que decir Pero que no se vaya Acercando demasiado Yo no quiero otorrantes En mi casa No mamá Si ni piensa en venir Doña María Dignamente Y cuidadito Con contestarle las cartas Pero mamá Por Dios ¿Cómo se le ocurre Que le voy a escribir? Le contesto por señas Desde el balcón Doña María Natural Y eso mismo Que no sé Cuando pase mucha gente A ver, a ver Hay golpe en las manos Debe ser un inquilino Mientras Manuela Por la derecha Seguro Si ya se sabe Castigándolo San Antonio no falla Se asoma por el poro El cocinero Con una cacerola en la mano Señora, no hay Mándese a mudar Atrevido ¿Quién le pregunta Si hay o no hay? A la cocina Manuela Con un ramo De flores en la mano Es un ramo Que manda el dentista Para Carmen ¿Qué dentista? Barroso El de la esquina Que se lo pasa En la azotea Mirando con anteojos Ah, si será sonso Mire que venirse Tan lugo con ramos Si fuera algo Que sirviera A ver Trae para acá Decirle a la cocinera Que se lo lleve A la mujer del boticario Y le diga de mi parte Que los cumpla muy felices Manuela Sorprendida Y tomando el ramo Ah ¿Es el santo? ¿Y usted cómo lo sabe? Qué sé yo Si eso no es Pero Aparentando creerlo Tendrá que quedar agradecida Y puede que mande algo Manuela Con el ramo Sale corriendo Por el foro Entra Peppa Trayendo una blusa En la mano ¿Y por qué han de elegirme La más fea a mí? Agita la blusa Con furor Che, che, che Dejate de historias Eso se lo decís A Rocamora Si querés Cada una Traía el nombre escrito Manuela Que ha entrado Por el foro Aproximándose a Peppa Y examinando las blusas ¿Qué es esto? ¿Qué es? Peppa Estrujando las blusas Pero si es horrible Horrible Entra el cocinero Por el foro Con el ramo En la mano Y sale Doña María A Manuela Ahí hay otra Para vos Para mí también Sale corriendo Por la izquierda Doña María A Peppa ¿Qué estás haciendo? ¿Lo vas a romper? Le crita las blusas De la mano Que se rompa ¿Qué me importa? Golpeando rabiosa Del suelo Con el pie ¡Oh! Me las vas a pagar Bueno, bueno Basta Ve quien golpea Las manos Pronto Se dirige hacia la derecha Por estas me las vas a pagar Deteniéndose antes de salir Ah, y dejes que se ve viejas ¿Eh? La pieza hay un alquilarla A algún mozo bien Manuela Apareciéndose Muy risoña por la izquierda Con la blusa puesta Y a tiempo de oír Las últimas palabras De su espejo ¿Un inquilino? Debe ser Manuela Mostrando la blusa que trae puesta ¿Qué tal me queda? A ver Después de examinarle Un instante la blusa Aquí podrías ponerle un Vienen a cobrar el alquiler Desaparece ¡Manuela! Manuela se detiene Lo encerrás a San Antonio Ya sabes dónde Encrespándose Y al público Mientras Manuela Desaparece por el foro Yo le voy a enseñar A hacer milagros Aunque no quiera Adelante Aparece Castro Por la derecha Con una valija En la mano Entre Entre ¿Cómo le va? Aquí traigo los recibos Abre la valija Y va A sacar algo de ella Ah ¿Los recibos? Bueno Mire Ni los saqué De todos modos Hasta la semana que viene Entonces los voy a poder pagar Siéntese Castro Quedándose de pie Muchas gracias Pero le prevengo Que no voy a poder esperar más Hace un mes que he recibido Orden de demandar Doña María Bah Si es cuestión de unos días Le prometo que para la semana que viene Sin falta Siempre me dice usted lo mismo Se van a juntar Tres recibos Y es para mí Una gran responsabilidad Pero hombre ¿Quién ha esperado lo más? Espera lo menos No Lo siento mucho Pero hoy mismo iniciaré la demanda Hace Ademán De retirarse No hará usted eso No puede ser Sería una mala acción de su parte Gritando Carmen Carmen Si no tengo otro remedio No ¿Qué esperanza? Eso no lo hace un amigo como usted Gritando más fuerte Carmen ¿Qué hay? Doña María sonriendo Mirá Mirá quién está aquí Señala a Castro Ah ¿Cómo le va? Muy bien señor ¿Y usted? ¿Qué te parece? Este señor quiere echarnos a la calle Así son los amigos ¿Señora? Yo no hago sino lo que me mandan Cállese hombre Si al fin No se trata sino de unos cuantos días De puro malo nomás Pero siéntese Supongo que no pretende crecer Dándose vuelta Hacia Carmen Y en tono amenazado Mientras Castro Se vuelve para tomar una silla ¿O le pones otra cara? ¿O me las pagas después? Castro se sienta Y Doña María y Carmen Hacen lo mismo Si por mí fuera Sería otra cosa Pero Pero decíle Decíle a este hombre Para que se convenza Nada más que una semana Me parece que no Es una cosa del otro mundo Dirigiendo una mirada amenazadora a Carmen Y marcando las palabras Al ver Que esta no dice nada Con ese dinero que vamos a recibir Todo quedará arreglado Carmen Vacilante ¿No podría usted esperarnos una semana? ¿Una semana? Sí Si fuera algo seguro Pero yo lo creo A Carmen con calor Decíle Decíle Vos sabés muy bien Carmen Con voz apagada Que quieres ser firme Sí señor Es seguro Bien Esperaré Doña María triunfante Ya decía yo No podía ser de otro modo Las ocurrencias suyas Parece mentira Pero señora Es que Bueno hombre bueno No hablemos más Esto ya está arreglado Y hasta olvidado Castro con alarma ¿Cómo olvidado? Bueno Arreglado Es lo mismo ¿Quiere tomar un mate? Entra el cocinero por la derecha Castro No Muchas gracias No tomo más Pues otra cosa No puedo ofrecerle Esta es casa de pobres A Carmen Indicándole La corbata de Castro Mirá Carmen Qué bonita corbata Como la que vos querías Esta Doña María Es preciosa Carmen está desde hace tiempo Deseando una corbata así Y no puede encontrarla En ninguna parte Mire que ha andado Esta muchacha Castro sonriendo Pues es muy fácil Si usted quiere Se la enviaré Es nueva No señor No Bah ¿Y por qué no Sonza? ¿Qué puede importarle a él Es una corbata? Si fuera algo de valor A Castro No le haga caso Y mándesela Y yo le repito Que no me mande nada Pero señorita Carmen Deje hombre No vale la pena Se va a preocupar ahora Por semejante pavada Con mandársela nomás Es que no quisiera que Mira a la izquierda Aparece por el foro Manuela Que viene corriendo Manuela Ser prendida Al encontrar Todavía acá Aquí tiene otra De mis hijas Sí Sí La conozco Bueno señora Hasta la semana que viene Le da la mano Adiós Y que no sea como siempre Vaya tranquilo Adiós señorita Manuela Que le vaya bien Doña María Acompañando a Castro Y gritando Hacia el exterior Que le vaya bien Que le vaya bien A Manuela Con naturalidad Ya podés sacar A San Antonio No te decía Si es hijo del rigor No Deje el otro ratito Yo también le he pedido Una cosa No che No hay que abusar Sácalo nomás Qué lástima ¿Dónde anda Pepa? Ah Eso venía a avisarle Es una bruta Me ha tirado Con una maceta Mire ¿Y la ha roto? No Si era uno De los carritos De lata Fíjese Porque le dije Que le pidiera A San Antonio Un novio Qué bárbara ¿Y? ¿Para qué le hablas de novios? Ya sabés que La pobre se exaspera La verdad Mire Que no haber tenido Nunca a nadie Que le diga nada Parece mentira Sí Por bonitos que son los tuyos Como para hablar Aparece Petrona Por la derecha Buenas tardes tía ¿Ya estás acá? Vos parece que no tenés Nada que hacer en tu casa Me mandó mamá A comprar unas cosas Y aproveché Para venirme un ratito Doña María Con fastidio Ya sé Qué ratito es ese Para pasarte Era en el balcón Haciéndole gracias A los que pasan Como en casa En el balcón Está difícil Encontrar Quien se fije en una El balcón Le hizo una gran cosa Bueno Cuidado con lo que hacen Pierda cuidado tía Vamos Petrona y Manuela Tomadas de la cintura Van a dirigirse Hacia la izquierda Cuando Manuela Se detiene de pronto Ah mire Que Pepa Se queda en el cuarto De Morales Registrándole los baúles Bah ¿Para qué los tendrá Que esconder? Es que después Puede creerse Morales Que esta vez He sido yo también El otro día Se puso furioso Si Porque no se Que historias De retratos Y de cartas Ya me dijo Son cartas De la madre Si viera Que risa No sabe Casi escribir Va a salir Por la izquierda Con Petrona Aparece por el foro Pepa Y se detiene al entrar Mostrando un tarro Grande de vidrio Trae en las manos Que hombre cochino Miren lo que tiene Dentro del baúl Que es Parece una oreja Si Es una oreja Venga mamá Venga Vea que raro Cuidado No lo muevas Oreja de que? Que se hecho Tiene una cosa Así como dedos Mire Juntas Examinan el contenido Del tarro Enseguida tienen eso Es lo que falta Que nos vengan a traer Las pestes del hospital Llévenselo al fondo Pero si lo he sacado Del baúl Que importa En mi casa No se tienen esas cosas Es que estaba con chave Lo había harto Como una mía Doña María Exasperada Aunque sea con la de San Pedro Quien le manda a traer Porquerías aquí Dijero Al fondo con eso Pepa Empujando Con el codo A Manuela Dejalo No vas a voltear Petrona Asomando la cabeza Por la izquierda Y con mucho interés ¿Y Manuela? Doña María Fue para el fondo Caramba Desaparece pruscamente Golpean las manos Hacia la derecha Adelante Aparece Linares Por la derecha ¿He visto que se alquila Aquí una pieza? Sí señor Sí Una lindísima pieza Acabo de dejarla La viuda de un coronel Y estoy seguro que Puede verse ¿Cómo no de poder verse? Ya lo creo Pero siéntese Todos los que la han ocupado Hasta ahora Desearía verla Bueno hombre Bueno Carmen Sientes un momento Gracias Estoy bien Bueno No se siente entonces Carmen Carmen Acompañe al señor A ver la pieza Por aquí señor Pase usted ¿De dónde habrá salido Ese erizo? Me parece que ahora Aunque le guste No se la alquilo Yo soy así Aparece Pepa Por el foro Dando vueltas la cabeza ¿Es algún inquilino? Un inquilino Y ya lo mandó con Carmen ¿Por qué no me avisó a mí? Aunque haga así Es la verdad Aquí parece que no existiera Otra sino Carmen Doña María Con fastidio No digas un cedro Mujer Todo el mundo con Carmen Cualquiera diría Que lo que no sea con Carmen No sirve para nada Pero decíme estúpida ¿Acaso tengo yo la culpa De que nadie se haya ocupado Nunca de vos? ¿Qué querés que yo le haga? ¿Y cómo se van a ocupar Si usted no hace más Que atarde a Carmen Por los ojos? Usted tiene la culpa ¿Ah sí? ¿No ves que es por eso? Pabota Claro que es por eso ¿Y por qué ha de ser entonces? ¿O usted cree que Carmen Es mejor que nosotras? Doña María Impaciente Callate Callate No me hagas hablar Hable ¿Qué me importa? Amenazadora El día menos pensado Yo sé lo que va a suceder Te digo que basta ¿Eh? Oh Peppa intimidada Guarda silencio Entra Manuela Corriendo por el foro Me había olvidado De Rubio Flaco Che Manuela se vuelve Después de haber salido ¿Y el inquilino? Ahí venía Puede ser Peppa Que lo mande a San Antonio Lanza una carcajada Y desaparece Sinvergüenza Yo te voy a dar Doña María Tomándole brusquamente De un brazo Sosegate Aparecen por el foro Carmen y Linares Señora He visto la pieza Y me conviene ¿Ah sí? ¿Con qué le gusta entonces? Sí señora Desde este momento Corre por mi cuenta Bueno, bueno Pero ahora soy yo La que necesita ciertos informes Algunos antecedentes Respecto a su persona Necesito saber Qué es usted Necesito Voy a darle A usted Una seña Y volveré mañana Ah Perfectamente Perfectamente ¿Quiere usted el recibito? No hay necesidad Hasta mañana Hace ademán de ir Peppa A Doña María Rápidamente Pregúntele siquiera Cómo se llama Doña María A Linares Muy amablemente ¿Quiere decirnos su nombre? Deteniéndose un momento Eduardo Linares Servidor Vuelve a saludar Y desaparece por la derecha Doña María Que le vaya bien Don Eduardo Adiós Adiós Saludando hacia el exterior No Deje nomás No cierre Adiós Mirando después El billete que saca del bolsillo Y que vuelve a guardar Al fin Carmen Anda a ver quién es A Peppa Mientras Carmen Va hacia por la derecha Decirle a Manuela Que te ayude a limpiar la piel Acuérdese que no hay palangana Es verdad Bueno Póngale en la de ustedes Que ya se la sacaremos Al tomar confianza Entra Carmen por la derecha Con un frasco en la mano La boticaria mandó este frasco De agua a Colonia Ah Sí Ya sé Trae para acá Dice que aunque no es su santo Le agradece mucho el recuerdo Bueno Bueno Qué tanto hablar Está el frasco aquí Y se acabó Toma el frasco Y se lo entrega a Peppa Pónémelo en mi cuarto ¿Qué recuerdo es ese? No te importa Cuidadito con gastar Y de esta agua ¿Eh? Esta es para cuando yo tenga Sus dolores de cabeza Tan fuertes que me suelen dar Prevengaselo a ella también Con rabia Viendo que Carmen sonríe Segundo acto Acto segundo La misma decoración Del acto primero Carmen se encuentra Cociendo Y cuando en cuando Interrumpe su tarea Llevándose el pañuelo A los ojos Al cabo de un momento Aparece por el foro La cocinera Llevando sobre el brazo Algunas fiestas De ropa blanca Y sale sin decir Nada por la izquierda Un momento después Aparece por el foro Linares Y se detiene al entrar ¿Podría usted proporcionarme Una aguja? ¿Cómo no? ¿Para qué la quiere? Tengo que darle Una puntada A esta corpata Traiga Yo se la daré No No hay necesidad De que usted se moleste Pero si no es nada Nada me cuesta Demela Muchas gracias ¿Y su mamá? Carmen Sin levantar los ojos Salió a tiendas Con las muchachas ¿Qué le pasó a usted Anoche al entrar? Ah ¿Me sintió usted? Fue una maceta Que me llevé por delante Es tan angosa la galoría Y como yo todavía No conozco bien el camino Anoche he salido Por primera vez Después de dos semanas Carmen Interrumpiéndole Con cierta sorpresa Levantando los ojos ¿Dos semanas? ¿Ya? Cómo no Mañana hace dos semanas Que me mudé Es verdad Fue un viernes Tiene razón No parecía ¿No le hace a usted Daño a escribir tanto? ¿Qué voy a hacer? Lo necesito Vivo de lo que escribo Ya está Señalando la corpata ¿Quiere que cosa El forro también? Si no es abuso Va Aquí se ve la mano de usted ¿Por qué? Por lo mal cosido que está Pues se equivoca Esa mano no es la mía ¿No? De mujer no es Haciendo con la cabeza Una señora primatía Y nada menos Que de mi novia Figúrese Caramba Disculpe entonces No hay de qué Bueno Estarían ustedes conversando Mientras ella cosía Digo ¿No? Es muy posible Así se explica No conversemos entonces No sea que esta cosura También salga mal No es el mismo caso Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo? ¿Ya está de vuelta? Salí sin unos apuntes Que necesito Para la clase de la tarde ¿No ha venido nadie? Que yo sepa ¿A qué no sabe? Carmen ¿A quién he visto hace rato Como viniendo para aquí? ¿A quién? ¿No se le ocurre? No Adivine No Es mucho trabajo ¿No le parece? No ¿No adivina entonces? Déjese de sonceras Hombre Eso es Enójese Ahora como si yo tuviera la culpa Me parece que no es por mí Por quien viene Pero ¿De qué se trata? De un amigo de Carmen Uno que se mueve como cuerda Y habla con tanta solemnidad Que aparece que estuviera siempre de luto Hombre Usted lo conoce Ese es cuando anoche estábamos en la puerta Vinimos a entrar Con un chico que traía unas cajas al hombro Ay ¿Qué? Nada Me he pinchado ¿Y qué diablos traen esas cajas? Carmen Porque es curioso Nunca lo he visto sin el chico y las cajas Parecen San Rafael, Tobías y el pescado Ahí tiene la corbata, señor Linares Gracias Carmen se dirige sin decir nada Salí por la izquierda ¡Carmen! ¿Qué? ¿Se ha enojado? No, hombre, no Amigo Morales Lo desconozco Sí Y lo peor Es que sin razón Porque yo mismo lo comprendo La pobre no tiene la culpa ¿Pero qué quiere? Es que no puedo Me da rabia verla tan... Qué sé yo Tan paciente, tan sumisa ¿Quién es el individuo? Un tal Rocamora Dueño de un registro Una bestia A quien le da por los regalos Y que se ha empeñado En volcar aquí Todas las porquerías Que no le sirven en su casa Pero... ¿Y Carmen? Carmen Carmen No le hace caso Pero... Suceda lo que suceda Continúa impasible Firme en sus trece Y convencido del resultado No cabe que nadie pueda resistirse a la larga A un hombre que regala Vuelve a regalar Y continúa regalando Así lo entiende Y no hay quien lo Lo haga comprender otra cosa Dígame si no es irritante Curioso El hecho que tiene encantada a la familia Y que no sale de aquí Lo mismo que el dentista Barroso ¿Todavía no se ha visto usted con Barroso? Pues ese es otro No hace más que reírse De todo De veras no lo he visto Dan ganas de pegarle para... Ponerlo triste Me parece que ha de bastar Ser pretendiente de Carmen Para no caerle a usted En gracia No hombre A mi que me importa Es que me indignan En dos años he visto desfilar a tantos Ahora son estos Mañana serán otros Y la pobre Carmen es la víctima Es que usted no sabe Pero esa vieja Esa vieja Pero hombre Al final Es lo natural Querrá cazar a la hija ¿Cazarla? No sea usted inocente Dios la libera a Carmen De pensar en casarse Si mañana llega a tener interés Por alguno La madre sería la primera En no dejarlo Poner los pies más aquí ¿No ve que casándose Carmen Se concluye el filón Y la casa se derrumba? ¿Pero entonces? Ah, no Eso no No confundamos Pues no entiendo Si yo antes tampoco lo entendía Pero es así Aquí, amigo Solo se compran amabilidades Y sonrisas Tiene su precio Como que de eso se vive Lo que sí Esas sonrisas son Frecuentes Simple mueca Con que se trata de contener La lágrima que quiere embrutar Me lo imagino La pobre Carmen La pobre Carmen vive En un continuo rebelión No puede sombrarse del todo Lo intenta Lo intenta Lo quiere Pero no puede La voluntad brutal de la madre Concluye por dominarla siempre Parece que hay gente ¡Adelante! No le han oído ¡Adelante! ¿Cómo está? ¿Y la señora? Ha salido ¿Salido? ¿De veras? Sí, hombre Sí ha salido ¿No podría hablar con la señorita Carmen? Tampoco está Pues amigo Esta gente me tiene loco Ya no sé qué hacer Hay que tener un poco de paciencia Espere unos días Cuando cobren la pensión Es posible que... No, hombre, no Ya lo estoy viendo No me van a pagar Pero... Y lo peor es que yo también Voy a ir a la calle Pues he faltado a mi deber Esperando más de lo que debía En fin Yo lo he hecho Por la señorita Carmen Que si no Pero ella también Ha procedido mal ¿Por qué? Bueno A la vista Cuando lleguen Les diré que ha venido usted Sí Lo van a sentir mucho ¿Ya lo ve usted? Siempre Carmen Y en todo lo es lo mismo Pero dígame ¿Y las hermanas? ¿Los otros muchachos? Uff ¿Siguen a la madre? Manuel es una tilinguita Usted la ha visto Una tilinguita hipócrita Y nada más ¿Pero la otra? ¿La pepa? Dios lo libere de la pepa, amigo Imagínese usted Una mujer Que hasta ahora No ha contratado Ni por casualidad Un hombre que le diga una palabra Ni uno solo ¿Entiendes? Calcule cómo será Es claro Ya no es una mujer Es una fiera No, no se ría Muerde y araña Como cualquier perro O cualquier gato Póngasele A tiro y verá Por lo pronto No he conseguido todavía Que me conteste Cuando le doy Las buenas tardes ¿Qué va a contestar? No De veras No es broma Esa mujer Hay que encontrar un novio Vaya Una familia Ustedes describen novelas ¿No? Novelas No Bueno Cuento Pues ahí tiene tema para uno Llámelo Flor de Pantano Dirigiéndose hacia el foro Voy a buscar los apuntes Para la clase Pobre muchacho Adelante Morales se acerca ¿La señora de Barranco? No está, señor ¿Cómo? ¿Cómo que no está? Pues hombre No estando ¿Qué le veo a usted? ¿De extraño? No Si digo nomás Ah ¿Usted se llama Barroso? ¿No? Si señor Leonidas Barroso ¿En qué me ha conocido? Se me ocurre nomás Ya sé ¿La Brana hablaba de mí? Si Mucho ¿Quién? ¿Quién? Diga quién ¿Con que buscaba usted a la señora? Si señor Pero ¿Usted quién es? Pues la señora ha salido Caramba ¿Y las muchachas? También Pero vea ¿Y yo que les traía unos encargos que me habían hecho? Si quiere usted dejarlos No Más bien volveré ¿No sabe usted si tardarán mucho? Bueno No importa Volveré Adiós señor Eh Mucho gusto Adiós Eh Señor Barroso Que le vaya bien Leonidas Leonidas Barroso ¿Y usted quién es? Adiós eh Adiós Pero no ve hombre Si da una rabia Me han puesto a la miseria la brucha de afeitar Llena de pintura verde ¿No ve? ¿Me explico? Hoy vi a Pepo pintando las tintas del patio Debe ser eso Es claro La han agarrado del pincel Si no digo ¿Esta familia? Ah Si no fuera porque no puedo irme Mañana mismo me mandaba a mudar ¿Y por qué no puede? ¿Con irse? Eso es Venga a bromar usted también Oiga ¿Sabes quién vino? ¿Quién? Barroso ¿Barroso? ¿Y dónde está? Se fue Le dije que no había nadie Muy bien hecho Eh Cuidado con la pintura No hombre no Ahí golpean otra vez Mientras Leonidas se delanda Aparece simultáneamente Rocamora Por la derecha Y Carmen por la izquierda Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está Carmencita? Señor Linares El señor Linares Señor Rocamora Mucho gusto señor ¿La señora y sus hermanitas? Han salido Con el permiso de ustedes Señor Linares Bea Hágame el favor Dígale a Morales Que venga un momento ¿Quién es ese joven? El nuevo inquilino Mire Rocamora Discúlpeme Pero No estando mi madre Ni las muchachas Me parece que lo natural ¿Qué? Que volviese usted Cuando ellas estuvieran Como a usted le parezca Pero le diré que no Veo el motivo Usted comprende Que estando sola Acaba usted de llamar Al estudiante Y justamente Le ha encontrado Acompañada Por ese otro ¿Qué? Al fin y al cabo En fin no sé Pero si ellos están No veo por qué No puedo estar yo Morales y Linares Son nuestros inquilinos Viven aquí Esta es su casa Bueno Bueno Mire entonces Transcurre un instante En que Rocamora La mira fijamente Sin moverse del sitio Después El cocinero Entra por la izquierda Y se dirige A salir por el foro Dígale a Morales Que lo estoy esperando El cocinero Va a hacer por el foro Rocamora Después de hacer Un gesto de fastidio Se dirige a tomar Su sombrero Que ha dejado encima De una silla Y volviendo enseguida A Carmen Y en tono de reproche ¿Qué le parece a usted La sombrilla de anoche? A propósito Rocamora No le he pedido a usted Que me haga el favor De no traerme nada ¿Por qué se empeña En hacerlo? Oh Tratándose de Carmen Pero si no es eso Desde que yo se lo pido Desde que le digo Que no quiero Que me traiga nada Es que no quiero Lo hago con tanto gusto Pues aunque usted Lo haga con gusto Desde que yo me opongo Para mí no es sacrificio Ay, qué duro Qué duro es usted Va Usted sabe De que la quiere Y al fin La hay de conversarla Usted Usted Sí, yo Carmencita Yo Si no soy rico Por lo menos Nunca, nunca Entiéndale usted bien Primero Cualquier cosa Todo Menos casarme con usted No crea No crea Señorita Carmen Me pide Morales Que lo disculpe Se está vistiendo Entre señor Linares Hágame el favor Espérese Linares se adelanta Entonces Algunos pasos Durante un instante Los tres personajes Guardan silencio Rocamora no parece Resuelto a irse Carmen En actitud De espera No oculta Su extrema violencia Y Linares Después de dirigir Una significativa Mirada a ambos Se decide Tranquilamente A tomar asiento Y adopta Una posición cómoda Demostrando A las claras Que se está dispuesto A esperar Todo el tiempo Que sea necesario Para que Rocamora Se vaya Rocamora Prusicamente Perfectamente Servidor de ustedes Se coloca Ruidosamente El sombrero Y base por la derecha Linares Se ha puesto de pie Siguiendo con la mirada A Rocamora He comprendido La presencia de este hombre Le estaba molestando a usted Si señor Si me molesta Me desespera Pero ya no puedo No puedo más Pero ¿Por qué no se lo dice A usted claramente? Pero si se lo he dicho Hasta el cansancio Se lo he dicho Pero es inútil O usted no lo conoce Insiste E insistirá siempre Convencido Que por sus regalos Va a comprar Poco a poco Mi voluntad Si él supiera El efecto Que me hacen Que es exactamente El contrario Hay momentos En que desearía Ser el hombre Para darle bofetadas Que desgraciada soy Vamos No sea niña Levante su cabeza No llore No hay que afligirse así Aparece Morales Por el foro Concluyendo de atarse A la corbata Y muy apurado Al apercibirse De la actitud De Carmen Se acerca Ella precipitadamente ¿Qué es eso? ¿Qué tiene Carmen? Nada Morales No es nada ¿Cómo que nada? ¿Por qué llora? Volviéndose a Linares Al ver que Carmen Sin responder Va a hacer por la izquierda ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Parece que ha tenido Una escena de Una escena Con el individuo ese El Rocamora ¿Estaba Rocamora aquí Cuando Carmen me llamó? ¿Y por qué no me lo dijo? Hombre ¿Por qué no me lo dijo? ¿Para qué? ¿Para que nos hubiera dado Un espectáculo Viniendo sin camisa? Te trona Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Nuestra tía? No Bueno Con permiso ¿Ya se va al halcón? Sí ¿Y qué tiene? ¿A buscar novio? Sí ¿Y qué tiene? No, nada Vaya nomás ¡Cretina! Hemos quedado Muy nerviosos Amigos Morales Entra por la derecha Doña María y Pepa Doña María, Pepa y Manuela Estas dos últimas Vienen discutiendo En voz alta ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Ya lo creo Ya verás, ya verás ¿Qué te has creído? Estás fresca ¿Cómo no? ¡Basta! Anda ligera a preparar el mate Vengo muerta de sed ¿Ustedes aquí? ¿No ven? Ya anda con mi canasta de costura ¡Carmen! Todavía no he ido Por la imprenta, señora Así que no tengo las invitaciones ¡Carmen! Bueno, bueno Tráganme las mañanas No sea como este embrollón ¿Embrollón? ¿Por qué? Ahí tiene ¿Ves? Carmen me anda resolviendo la costura ¿Invenciones mías? Bueno, hombre, bueno Quita en tal barato Vaya una cosa Del otro mundo Es que sabe que no quiere Y lo hace de gusto Por hacerme rabiar Señorita Yo tal vez Tengo la culpa ¿Usted también? Venga a disculparse ahora ¿Qué tiene que mezclarse usted? Diga ¿Qué tiene que mezclarse? Pero es que... Te mando que te calles la boca ¿Entiendes? Mire, que muerde, ¿eh? ¿Qué le está diciendo Vos baja? ¿Usted? ¿Eh? Sonso ¿Sabe? Ya le he dicho Que no se meta conmigo ¿Pepa? Sí Y a título de que soy sonso Pinta usted las tintas del patio Con mi brocha a afeitar ¿No es cierto? Yo no he pintado nada ¿Entiende? Yo necesito nada de lo suyo ¿Sabe? ¿Qué es lo que se ha creído? Y yo le digo que si se ha pintado Y también le digo que no volverá a pintar Porque ya estoy hasta aquí ¿Comprende? Hasta aquí ¿Y qué? Callate la boca Y usted también ¿Qué se ha imaginado? ¿Que así nomás me van a faltar el respeto? Parecen chicos ¿Qué les parece? Tamaños zánganos Tamaños zánganos Peleándose como criaturas Anda a llamar a tu hermana, Carmen Siéntese, Linares Mientras Pepa va a ser en silencio por la izquierda Sin cesar de dirigir miradas de indignación a Morales Que le corresponde en igual forma Doña María toma asiento y imita a Linares Morales Queda de pie Mamá, hay poca yerba ¿Usted es aficionado del mate? Sí, señora Suelo tomar ¿Por qué no va entonces hasta el almacén de la esquina Y se trae un poco de yerba? Tomaremos unos matecitos No hay inconveniente, señora Pero ¿No sería lo mismo que fuese la cocinera? Sí ¿Por qué no? Lo mismo es Decirle a Gertrubis Que se trae un kilo de yerba ¿Le gusta con azúcar quemada? ¿Cómo lo tomen ustedes? Me es igual Entonces que traiga un kilo de azúcar también Yo no sé qué le pasa a esta muchacha Desde hace días tiene algo extraño ¿No se lo han notado? ¿Yo? No, señora Yo creo que está enamorada ¿Quién está enamorada? ¡Manuela! ¿Y por qué no hay que estarlo? ¿Cree usted que la pobrecita no puede enamorarse como cualquiera? No sé a qué viene esa risa Vaya una pavada Bueno ¿Como yo la conozco tan poco? Es claro Si se la pasa escribiendo en su cuarto Es usted muy poco sociable Pero con nosotros déjese de cumplimiento Si vengase todos los días a tomar mate Muchas gracias Aquí a la vuelta hay una yerba muy rica Apenas se dobla la esquina Gracioso Serán todos como usted Que es nuestra señora del triunfo Entra a la cocinera por el foro Y base por la derecha ¿Ya vas a venir, Carmen? En actitud que revela mal humor Pero acercate, mujer ¿Por qué te vas tan lejos? Ay, dejame Estoy con un dolor de cabeza Morales ¿Quieres ver por qué no viene Manuela con el mate? Pero si recién sale No tiene tiempo No importa, vaya Pero si recién sale No importa, hagáme el favor Pero... Le digo que vaya Pues esta muchacha me tiene preocupada Fíjese y verá Está pálida, triste ¿Ne habrá hecho daño alguna cosa? No, hombre No es eso lo que le digo Me refiero a hacer la clase de preocupaciones Esta tarde, sin ir más lejos No han ido dos jóvenes muy bien que las festejan Pues ni por cosería se ha dado vuelta para mirarlos ¿Cómo es que se llama el rubio, Pepa? ¿Qué rubio? El de Manuela Ruiz ¿No ves? Ruiz, el sobrino del ministro Ruiz No, mamá Lo han criado en la casa ¿Qué sabes vos, mujer? No alcanzó la clase ¿Ah? No se olvide lo que me prometió Muchas gracias, señorita ¿Estaba a su gusto? Como de sus manos Gracias Manuela Quédate vos Que estoy cegando, Pepa Vení, Pepa Seguí cegando ¿Yo? Sí, vos Se ha puesto de pie y colocada un poco detrás de Linares Hace señas a Manuela Indicándole que debe sentarse al lado de este Contribuí siquiera con la yerba Ah, me olvidaba de decirle Que hoy estuvieron a buscarlo Se le sienta al lado ¿A mí? ¿Quién? Entra a la cocinera por la derecha Trayendo unos grandes paquetes Y sale por el foro ¿Por qué has tardado tanto? Encontramos a Rocamor en la calle No has querido recibirlo, ¿no? Estaba arreglando una ropa Jesús Ni que te fuera a comer Ahora va a venir a tomar mate Cuidado con lo que haces, ¿eh? Mamá ¿Sabe quién es el joven que estuvo esta mañana? ¿Quién? Un diputado amigo del señor Lilar Amigo suyo Sí, señora Hemos ido con discípulos Pero entonces usted podría hacerme aumentar la pensión Lo intentaré, por lo menos Pero hombre de Dios Y no decía usted nada Carmen, salí vos de ahí Anda, seguí cegando mate ¿Has oído? El señor Lilario va a hacernos aumentar la pensión Explícale bien de lo que se trata Sentate, mujer, sentate Apresurándose a ponerse de pie ¿Se va? Voy hasta mi cuarto A corregir unas pruebas ¿No necesita que le ayuden? No, señora, no ¿Pero se va a ocupar de otras? No es cierto que se va a ocupar Lo ha prometido Sí, señora Esté tranquila Y no trabaje tanto que se puede enfermar Si precisa de algo avise Carmencita, ¿te das cuenta? Es precioso Es precioso este hombre Lilario sonríe, saluda y va a hacer por el foro Doña María Ser de otro modo, mujer No ponerle esa cara de binare con que huyentas a la gente Sea amable, reíte un poco ¿Pero yo qué quiere que haga? Pero, ¿es posible que alguna vez no entrés en razón? Pensá en tu pobre madre que está enferma y vieja Que pocos años le quedan de vida y nada te cuesta complacerla ¿Lo harás? Pero si yo no sé qué Por el foro entra Manuela con el mate Y Doña María se lo toma bruscamente de las manos Anda, llévala este mate Pero mamá, si estará en su cuarto ¿Y qué importa? Se lo alcanzó desde la puerta, anda Pero mamá ¿A quién le tienen ustedes? Entra Después de echar una rápida ojeada a Rocamora Arrebatándole el mate de las manos a Doña María Y con mucha resolución Adelante, adelante Se dirige hacia Rocamora seguida por Manuela En tanto que aparece por la derecha un muchacho Trayendo al hombro una caja de cartón Rocamora al muchacho Dejala allí Señala una silla sobre la que el muchacho deposita la caja Anda nomás El muchacho base por derecha Y Rocamora mira mientras despues a su alrededor Como buscando a alguien Mientras Doña María y Manuela Observan con curiosidad la caja sin decir nada Doña María Después de un momento de espera Siéntese pues Lo estábamos esperando En ese momento aparece por el foro Pepa Y se detiene al entrar Entra Pepa, entra Buenas tardes Toma asiento en el otro extremo del salón En el sitio que ocupó antes Y adopta una actitud de absoluta indiferencia Para el resto de los personajes Me pareció ver a Carmen al entrar Doña María muy amable Estar lo más contrariada Por no haberlo podido recibir hoy Rocamora disimulando su despecho Oh, que me importa Como en esta casa se le quiere a usted tanto Carmen con la sombrilla de la noche Está encantada No sabe que hacer Mira disimuladamente a la caja Manuela con aspavientos Como que es preciosa También Junta las manos enseñando admiración Y mira la caja Rocamora echándose para atrás El hábito La costumbre Ah, eso sí Todos sus regalos son De lo mejor Del mejor gusto Yo no sé cómo usted Para decir también Quiere mirar la caja Y se contiene Siempre lo estamos diciendo ¿No es verdad Pepa? Pepa Desde su sitio Y displicente Sí ¿A los qué? Los regalos de Rocamora ¿Tan bonitos? Sí Muy bonitos Rocamora Tratando de sonreír Sin abandonar su importancia Es mi lado flaco Toda la vida me ha dado por los regalos Con mucho énfasis Al fin Es un placer como otro cualquiera ¿No le parece? Desde que se puede Doña María Con muchos aspavientos Yo lo creo Es lo que yo siempre digo Se goza regalando Hace un movimiento con los brazos Como quien tira un montón de cosas por delante Rocamora Mirando hacia el foro Y tratando de sonreír ¿Pero saben ustedes qué se hace de esperar el mate? Es que debe estar quemado el azúcar Esta carne es tan prolija Barroso Apareciendo bruscamente por la derecha con un montón de paquetes Y deteniéndose al entrar Buenas tardes Doña María Levantándose bruscamente y precipitándose sobre Barroso Ah, lo trajo Justamente iba a mandar para allá Al acercársele En voz baja Estamos con un loco Será ligero Barroso Con cara de susto Mira a Rocamora por encima del hombro de Doña María Y desaparece por la derecha Rocamora A Manuela ¿Quién es ese hombre? Manuela Vacilando No sé, no lo conozco Peppa, ¿no lo conoces vos? Peppa displicente siempre Rocamora Con mucha solemnidad Tiene cara de asesino Manuela Fingiéndose asustada Ay, ¿de veras? ¿Le parece? Se pone de pie Rocamora muy grave Con lo que he visto no me gusta nada Pobre mamá Voy a ver Va a dirigirse por la derecha Cuando aparece por esta Doña María Trayendo en los brazos los paquetes de Barroso Y con mucha naturalidad Estas tiendas están imposibles Una compra de esta mañana Que recién me las traen A Manuela Toma Manuela, llevo estas compras por adentro Manuela Que se ha adelantado a recibir los paquetes En voz baja ¿Qué le dijo? Doña María Aparte y rápidamente Que era un pariente loco Que le daba por pegar Manuela Vase con los paquetes por la izquierda Y Doña María vuelve a su asiento Rocamora Muy grave Pues el mate no llega Mira hacia el foro Doña María Con calma Oh, no puede tardar A Peppa Peppa ¿Por qué no le recitas a Rocamora Esos versos tan bonitos que sabes? Peppa sorprendida Doña María Doña María muy seria Naturalmente hija Si resististe muy bien Vení Dejate de vergüenzas Peppa la mira asombrada Y no sabe si enojarse o no Termina por hacer un gesto Y vuelve a su actitud de indiferencia Linares Linares entrando por el foro Y dirigiéndose a salir por la derecha Llevando el sombrero en la mano Vase por la derecha Y Rocamora no contesta Buenas tardes Manuela que aparece por la izquierda Y con mucha resolución Decida a Carmen que venga enseguida Que se deje de tantos preparativos Que no la vamos a criticar Manuela Vase por el foro Rocamora Secamente Ese joven que salió Es el nuevo inquilino ¿No? Doña María Con aparente desdén Ese Si El inquilino Linares ¿En qué se ocupa? En nada Escribe Rocamora saca Ceremoniosamente Una libreta de apuntes Y toma notas Y levantar los ojos Entre tanto Entra muy apresurada Manuela Por el foro Y le dice algo muy rápido En el oído A Doña María Esta se levanta Y va a hacerse por el foro Mientras Manuela Se sienta en la silla Que aquella deja vacía Rocamora Mientras sigue escribiendo Manuela sorprendida ¿Quién? Rocamora Continuando el interrogatorio ¿Cuántos años tiene El nuevo inquilino? ¿Cuántos le parece? Tendría 25 34 Rocamora escribe ¿Soltero? Naturalmente ¿Sabe leer? Manuela Haz un gesto de ignorancia Y después Escribir sabe Rocamora anota ¿Ha estado alguna vez presa? Manuela Azorada Yo no sé Rocamora Guardando la libretita Muy ceremoniosamente Cuando hable con él Dígale que lo tiene reventado ¿Por qué? Rocamora hace un movimiento Con la mano Como indicando Que hay que darle Tiempo al tiempo Aparece por el foro Carmen con un mate En la mano Y seguida por Doña María Que la viene empujando Con disimulo Doña María Triunfante No le decía yo Empeñen en lucirse con usted Aquí la tiene Rocamora sin mirar a Doña María Ni a Carmen Y haciéndose el que no nota su presencia Se levanta de pronto Y con aire solemne Con la manifiesta intención De producir un golpe teatral Diríjese lentamente Al sitio En que está colocada la caja A que antes Se ha hecho referencia La toma Después Y en actitud majestuosa Se aproxima al sitio Donde está Pepa Y la coloca delante de ella Rocamora Esto es para usted Pepa Se inclina ceremoniosamente ¿Para mí? ¿Para mí? Pepa Poniéndose de pie bruscamente Y con asoramiento Rocamora Tratando de ser Lo más suave posible Sí, para usted Doña María Carmen Y Manuela Han permanecido inmóviles A la distancia Presenciando curiosamente La escena Pepa Con una gran nerviosidad Abre la caja Y se saca de ella Un lujoso botón Que levanta en alto Y examina Avidamente Pepa Con voz un poco temblorosa Por la emoción ¿Es para mí? Rocamora Galantemente Esto y todo Cuanto usted quiera Eche una mirada Hacia Carmen Lo más disimulada posible Muchas gracias Rocamora Muchas gracias Se aleja unos pasos Y se deja caer Sobre una silla Y mientras Carmen Se adelanta con él Con el mate en la mano ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres un mate a Rocamora? Ah, es usted Carmen Está frío Gracias Carmen Sonríe Y va yendo ambas A sentarse juntas En el extremo opuesto Desde donde observan Siempre a Rocamora Y a Pepa Aparentando conversar Entre ellas No, no es cierto Me está usted engañando Rocamora No se lo juro Dirige una rápida Ojeada al grupo Deseoso de ver Si Carmen está presente Doña María Y Manuela Que desde un instante Antes Guardan silencio Se pone inmediatamente Se pone inmediatamente A conversar Disimulando ¿Y entonces ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué Todo hacía suponer Otra cosa? ¿Otra cosa? Oh, usted sabe muy bien Lo que le digo Entra Carmen Por el foro Con el mate Y se lo ofrece A doña María Rocamora Después de conversarse Con una rápida Ojeada De la presencia De Carmen ¿Pero cómo? ¿Le ha podido Aceder usted En eso? Con vehemencia Y accionando Mucho Para aparentar Gran interés En lo que debe Suponer Carmen Que está diciendo Si yo Peppa Hace mucho Que he deseado Vivamente El momento feliz De poder decir Feliz Rápida mirada A Carmen Si he ansiado La oportunidad De poder respetarle Todo lo que siento Revelando este secreto Peppa Que ya no podía Contener más Más tiempo Si yo Nueva ojeada Carmen La quería usted En silencio Desde el primer momento Que la vi Carmen recibe El mate En mano de doña María Y base por el foro Desde aquella tarde Peppa En que entrando usted Al registro Me pareció Que el sol Adientrado Que todo era luz Y que por todas partes Rápida ojeada Que le permita asegurarse De la ausencia De Carmen Lo que apaga bruscamente Su inspiración Después Sin entusiasmo Desde entonces Peppa Ah No me engañes Rocamora No me engañes Sería un crimen Que me engañara usted No diga usted eso Hasta mañana Hasta mañana Se pone de pie Y lo sigue Mientras Rocamora Se aproxima A doña María Y a Manuela Que parecen estar Muy entretenidas En una conversación Que no les permite Percibirse de nada Me voy señora Ah Tanto gusto Rocamora Adiós Manuela Se dirige hacia la derecha Y de pronto Dase vuelta Y con afectación Mira a los dos A los lados Después Aparentando indiferencia No es nada Es que no me acordaba Si estaba también aquí Saluda Ceremoniosamente Y base Inmediatamente Después de salir Rocamora Doña María Y Manuela Corren hacia la caja Que contiene el batón Al que comienzan Las dos A examinar Nerviosamente Entretanto Peppa Ha quedado en pie Cerca de la puerta Derecha Con la vista Fija en el suelo Y revelando Una profunda Preocupación Ay Mamá Mamá Que contenta Estoy Y tienes razón Porque es precioso Se lleva el pañuelo A los ojos Para contener Las lágrimas Que de ellos Brotan Doña María Después de mirarse Con Manuela Demostrando asombro Se acerca unos pasos Seguida de esta ¿Qué tenés? Peppa Sin contestar Apoya la cabeza Sobre los brazos Y llora en silencio Después Manuela Quiere precipitarse Sobre Peppa Y Doña María La detienen Con el brazo Extendido Déjala Ni cuando murió Su padre La había visto llegar Tercer acto La misma decoración Del acto anterior Se oye la voz De Doña María Que gradualmente Viene aproximando Aproximándose Y llamando a Manuela Manuela Haciendo un gesto Al ver aparecer A Manuela Por la izquierda Al fin mujer ¿De dónde salís? Desde hoy Que te estoy llamando No la he oído Estaba en el balcón ¿Pero vos se la pasás Todo el día en el balcón? Está en la esquina El morocho ese Bonito mamarracho Oh ¿Y qué quiere? O hay otro Qué fastidio Siempre con lo mismo Bueno anda Ayuda a tu hermana Peppa ¿Dónde está? Amasando las tortas fritas Que le prometió A Rocamora Anda a ayudarla Carmen 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 Adelante Ah Sos vos ¿Qué hay? Dice el señor Barroso Que conforme Desfache A un cliente Que lo está Embromando Va a venir a tomar mate Bueno Decile que lo esperamos Y que no se olvide Lo que prometió ¿Qué esperás? ¿Y la niña Carmen? ¿Qué querés con Carmen? El que me dijo Que a la escondidas Le diera esto Violetas Bueno Lo mismo es Andate Genaro Genaro desaparece Por la derecha Y doña María Se aproxima Por la puerta De la izquierda Mientras Huele Deceñosamente El ramito Papanatas Carmen ¿No has sabido Que te llamaba? Estaba vistiéndome De parte de Barroso Carmen Sin decir nada Toma el ramito Lo arroja A la distancia Y queda Impasible Mirando a doña María Y a su vez Sin enojarse Y con toda calma Se acerca A recogerlo Y lo vuelve a tirar Hacia el exterior Por la puerta izquierda Tirarlo por lo menos Adentro Para que no Cuando venga No lo vea Volviéndose hacia Carmen Con naturalidad ¿No le has preguntado A Linares Si necesita algo? No mamá Tenía la pieza cerrada Golpeale la puerta Andá ¿Pero para qué? Te digo que vayas ¿Qué tanta pregunta? Pero oiga mamá Me está usted haciendo Hacer cosas que Al mismo Linares Le chocan ¿Qué es lo que te has creído vos? Déjeme Ya le he dicho Que no quiero Que me ponga las manos encima Y sépalo de una vez Por todas Esto se acabó Y se acabó Para siempre ¿Qué? Que ya no soporto más ¿Qué? ¿A tu madre? ¿A tu madre? Bandida A la que le estás hablando Levanta el brazo amenazándola A Carmen Echándose para atrás Con la mirada traviada Y la mayor exaltación Cuidado mamá Cuidado Doña María Se detiene con el brazo levantado Y va después bajándola Con actitud Mientras ambas Se miran fijamente Y en silencio Hasta que llega A descansar la mano Sobre la cabeza No porque sea usted Mi madre Tiene derecho A hacer lo que está haciendo ¿De dónde has sacado eso? Padre ¿Por qué te has muerto? Si tu padre viviera No me estaría faltando el respeto Si mi padre viviera Si pudiera darse cuenta Toda una vida honrada Llena de privaciones Llena de sacrificios ¿Para qué? Señor ¿Para qué? Pero en la casa de tu padre Había hambre Si, pero había también vergüenza Ay, ay Me vas a matar Me muero Me muero Simula una convulsión Carmen Poniéndose de pie Y con toda calma Y secándose las lágrimas Con el pañuelo No se desmaye mamá Porque es inútil Ah, canalla ¿Con qué es inútil? Carmen la mirate Y Doña María Se contiene de nuevo Usted no quiere creerme Pero le repito Que esto se acabó Se acabó para siempre Ahora mismo voy a echar A la calle a ese imbécil ¿Vos? ¿Vos? ¿Se oyen las voces De Barroso, Manuela, Petrona Y Morales Que se aproximan? Sí, yo Ahora lo verá usted Mi actitud de desafío Mira hacia el foro Con aire resuelto Carmen Carmen Cuidado con lo que haces Hago lo que debo Carmen Apareció por el foro Barroso, Manuela, Petrona Y Morales Conversando y riendo Todos a la vez Carmen En actitud de decir algo Avance hacia ellos Y en este instante Doña María Adelantándose Se precipita Sobre Barroso Hablando muy ligero Bueno, bueno Como no Sí, hasta mañana Empuja suavemente A Barroso Hacia la derecha Y este sorprendido Se deja llevar Manuela y Petrona Después de Apercibirse De la actitud De Carmen Y dándose cuenta De que algo grave Sucede Ayudando a Doña María Hasta mañana Barroso Hasta mañana Lo esperamos Hasta mañana Lo esperamos Van conduciéndolo Suavemente Hasta hacerlo Desaparecer Por la derecha Y en tanto Que una de ellas Le entrega el sombrero Mientras Morales Queda En el foro Observando a Carmen Que en actitud De desafío Presencia De la escena Manuela Después de salir Barroso Y mirando Alternativamente A Doña María Y a Carmen ¿Qué hay? ¿Qué ha sucedido? Doña María Sin contestar Se dirige Resueltamente Hacia Carmen Que ha continuado Inmóvil En el mismo sitio Y en el mismo momento En que Presa Del mayor furor Va a decirle Algo Aparece Linares Por el foro Carmen Haga el favor Un momento ¿Qué quiere? ¿Cómo no? Se dirige Hacia el foro Doña María Mientras Carmen Desaparece Por el foro Sonriendo Con mucha Velocidad Para que La oiga Linares Anda, anda Desde hoy Se lo estoy diciendo Morales Después de ver Salir a Carmen Y a Linares Se dirige Hacia el foro Con la manifiesta Intención De salir también Morales Morales Sin detenerse Morales Ya vuelvo Oiga Desaparece Por el foro Oiga Mientras que no vuelve A Petrona Corre Corre Manuela Acercándose Con curiosidad A Doña María ¿Qué hubo mamá? Doña María No contesta Petrona Volviendo a entrar Por el foro No me ha hecho caso Se fue Buenas tardes Hola Tanto gusto Decirle a Carmen Que venga Manuela Va a ser Corriendo por el foro Voy a avisar Que mañana Presento la demanda ¿La demanda? Pero está usted En su juicio ¿Por qué? Porque no me paga Me parece suficiente Razón Pero hombre De Dios ¿Y no se le pagó? Sí Un mes Y se me debían Tres Y con este cuatro Doña María Rápidamente a Petrona Que después sale Corriendo por el foro Que se apure Como así como se le pagó uno Se le pagarán los demás Siéntese No Adiós Castro Castro ¿Es posible Castro? Es inútil señora Queda usted notificada Doña María Al ver que Castro se va Pero Castro Un hombre como usted Siempre tan bueno Y complaciente Castro Si no hace por entendido Desaparece por la derecha Manuela Rápidamente a Doña María ¿No quiere venir? Bueno Escuche Castro Le voy a pagar Venga Entre ¿Me va a pagar? Sí, escuche Mientras Castro Adelanta un paso a Manuela Con voz angustiada Decile que por favor Manuela va a ser apresurada Por el foro Sí, sí Los cuatro meses Y hasta los otros cuatro adelantados Si usted quiere Señora, señora Entre Petrona Por el foro Vaya una desconfianza Hombre ¿Qué es lo que usted se ha creído? ¿Con quién cree que está hablando? Petrona Rápidamente a Doña María Es inútil No quiere Soy la viuda del Capitán Barranco Queda todo un caballero Ahí están sus medallas Y aquí están los recibos Le repito que se los voy a pagar Vuelve el lunes que viene Ya verá qué lunes le voy a dar mañana Castro, Castro ¿Dónde está esa canalla? Está con Linares y Morales Y mira mamá Es Linares el que la aconseja Estoy segura de que él no la dejaba venir Ah, sí, Linares Con aire amenazador Se dirige hacia el foro Pero de pronto se detiene Vuelve y habla con voz natural ¿Cuándo dijo Linares que se reunía a la cámara? Pasó mañana me parece Bueno Vamos a contar la ropa para la bandera Ah, mamá dijo la mujer que no la llevaba más Buscaremos otra En ese momento golpean las manos hacia la derecha Y las tres se detienen Apareció por la derecha Ginaro Dice el señor Barroso que se ha olvidado el bastón y los guantes ¿El bastón y los guantes? A ver, a ver ¿El bastón y los guantes? ¿Y por dónde tendrá la cabeza ese hombre? A ver, a ver, Manuela, búscalos Ahí está el bastón ¿Y los guantes? ¿Los guantes? Bueno, bueno Llevale el bastón y decirle que aquí no hay ningún guante Que no debe haberlos traído Manuela entrega a Ginaro el bastón Petrana mirando hacia un punto Allí, me parece Quiere correr hacia el sitio Doña María reteniendo la de la muñeca Mientras con toda indiferencia habla a Ginaro Que los hemos buscado por todas partes Y que no está Ginaro va a ser por la derecha llevando el bastón No son Bueno, si se encuentran les servirán para no estropearse las manos cuando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!